Chicos, a ver, para el comienzo de la clase, siempre, si es que no le pongo una imagen de algún pintor conocido, para que analicemos y observemos. Hola Solana, ¿cómo estás? Les elijo alguna frase de algún pintor o de algún artista reconocido. En esta oportunidad elegí una frase de Pablo Picasso, que me parece muy linda, que es bastante sencilla y tiene mucho significado. Si lo miramos desde una mirada filosófica, ¿no? Mirá, dice, apaga el gris de tu vida y enciende los colores que llevas dentro de ti. ¿Qué quiere decir esto? Hola Victoria. Bueno. Lourdes, bienvenida. Bien, hay que utilizar los colores que llevamos dentro, dice, ¿no? Apaga el gris. Siempre el gris, el negro, y el blanco, ya sabemos que no son colores, son acromáticos, sin colores, sin color. Siempre nos da la sensación de que hay tristeza, de que está todo apagado, o las tinieblas, ¿sí? Nosotros cuando pintamos un paisaje, supónganse, y pintamos el cielo de gris, nos da la sensación de que está por llover, de que es un mal tiempo, ¿sí? Bien, hay que utilizar los colores, dice, como dejar de estar triste y empezar a ponerte feliz por las cosas. Exactamente. Y los colores representan todo eso que ustedes me están diciendo, ¿sí? Los colores, siempre un día soleado, un día con un cielo despejado, es alentador, ¿no? A la vida. O sea, siempre preferimos ver los colores brillantes. Hola, Juli, ¿cómo estás? Hola, Pilar. ¿Sí? A eso se refiere este pintor, Pablo Picasso, ¿sí? Tenemos que dejar de estos colores de nuestras vidas, estos matices oscuros, estos colores grises, y empezar a ponerle color, hacer feliz, hacer siempre despierto, estar disfrutando de la vida, ¿no? Poniéndole color, pintando, como quien dice, pintando nuestro andar, nuestro hacer. A mí me hace feliz los acromáticos más rojos. Bueno, pero el rojo ya es un color. Me encanta más la lluvia. Bueno, sí, es subjetivo, ¿no? Yo estoy explicando lo que quiere decir Pablo Picasso. Obviamente hay, como dice Mirko, hay obras geniales en acromáticos, utilizando grises, negro y blanco. Pero, en este caso, en lo que se refiere, el mensaje que quiere dejar, estamos analizando el mensaje de Pablo Picasso, es, le pongamos colores a nuestra vida, que sea un poco más colorida, que sea más llamativa a nuestra vida. ¿Sí? Puede ser que, en escala de grises, sea linda también, pero siempre más vistoso. O sea, llama más la atención una obra pictórica, con muchos colores. Hola, Sofi. Bien, ya te anoté. Hola, Isabel. También, bienvenida. Bien. Bueno, para que un poquito analicemos esta frase de este pintor, y tengamos como un arranque con más fuerza, ¿no? Recuerden siempre, entonces, ponerle color a su vida, ¿no? Estar felices siempre, alegres. Empezar a pintar de emociones esta vida, ¿no? Bueno, en la clase anterior, me había quedado pendiente, mostrar algunos trabajitos. Habíamos visto diseños precolombinos, y con esto yo quería que ustedes analicen, y asimilen el concepto de fitomorfas, antropomorfas y zoomorfas. ¿Sí? Fitomorfas, fito, quería decir, formas vegetales. Antropomorfas, quería decir, formas humanas, o de apariencia humana. ¿Sí? Y zoomorfas, eran formas de apariencias animales, donde podemos ver aves, peces, animales terrestres, también. Todo tipo de animales, ¿sí? Y además, observamos que el arte precolombino utilizaba mucho estas formas. ¿Sí? Después vimos un artista que se llamaba Dolores Mendieta, que utilizaba también estas formas precolombinas para realizar sus obras artísticas. Hola, Sofi, Luciano, ¿cómo estás? Sí, estas obras me habían quedado pendientes, no las mostré en la clase pasada. Se me escapó, así que, bueno, esta clase la estoy mostrando. Bien, ahora pasemos al trabajito que tenían que hacer. Sí, habíamos visto también un pintor, habíamos conocido un pintor italiano, que se llamaba Giuseppe Arsimboldo. Y trabajaba de una manera diferente, de una manera extraña. A algunos, me acuerdo yo, la clase pasada, le parecía extraña esta forma, como que no terminaba de convencer. Pero yo le decía que es necesario observar y conocer todas estas obras, cómo se trabaja, el pensamiento de cada pintor también, para empezar a comprender el arte en su totalidad. ¿Sí? Yo le decía, bueno, puede ser que no sea de su gusto, pero es necesario conocer. Hay algunos que sí entendieron muy bien la consigna y interpretaron muy bien lo que habían que hacer. Por ejemplo, bueno, acá vimos, en esta obra estamos viendo cómo utilizaron diferentes formas fitomorfas para lograr una forma antropomorfas, o sea, una forma humana, un rostro humano. Y algunos lo hicieron con fotografías y le quedó muy bien. Por ejemplo, esta obra, miren, excelente, excelente, la verdad, se animaron. Eso es lo que yo les decía, chicos, traten de animarse a realizar obras de arte para que podamos exponerla. Hola, profe, como voy a terminar hoy la tarea, te la voy a mandar esta tarde. Bueno, espero sus obras, las espero, ya le dije que estamos a tiempo. A ver qué más me dice, Francisco Navarro, bueno, Francisco, bienvenido. Elena, bienvenida Elena. Elena, Delfina también ya está presente. Bien, pasemos a otras, a mostrar otras obras, ¿sí? No recibí de todos, bueno, pero estoy, está todavía abierto el Classroom para que me puedan seguir mandando y me pueden mandar también por WhatsApp. Miren esta imagen, miren a lo que se animó este alumno. Hizo una composición con frutas y verduras y le sacó una foto. Ustedes están trabajando muy bien con la fotografía. Ya desde hace tiempo, hace varios meses atrás, venimos trabajando con la cámara del celular. Acá también varias composiciones. Se han animado también a pintar con témperas, que ya saben, ustedes ya manejan la técnica. Acá también, miren esta obra de hermosa. ¿Sí? Como les dije, varios han interpretado muy bien el trabajo que teníamos que hacer. Me gusta que intervengan y lo hagan a su estilo. Si bien por ahí no le convencía tanto el estilo de este pintor, lograron interferir y poner de su arte en esta producción que yo le proponía, ¿no? Me encantan, me encantan mucho los trabajos que hicieron. Están muy buenos. En realidad, muy, muy buenos. Y bueno, entonces, a ver qué me dice. Soy delfina gauna, yo se te lo mandé. Sí, puede ser que se me haya escapado alguno, chicos. Fíjense si es que no están ahí. Después los revisamos. Y los volvemos a exponer la próxima clase. Sí, como hicimos ahora, en el comienzo, expuse los trabajos que me quedaron pendientes de la clase pasada. Puede ser que se me escapen los trabajos. Lo que pasa es que recibo muchos trabajos y los trato de ordenar en una carpetita. Pero a veces se me escapan. Bueno, entonces, un poquito para que recordemos lo que venimos trabajando, ¿no? Entonces, vayamos afianzando estos conceptos. Fitomorfas, zoomorfas y antropomorfas. Fitomorfas, acuérdense, fito quiere decir de aspecto vegetal. ¿Sí? Fitomorfas. Fitomorfas, zoomorfas de aspecto animal y antropomorfas de aspecto humano. Bien. Vayamos a la carpetita, entonces. Vamos a la ficha técnica. Vamos a escribir la ficha técnica de hoy. Ya saben, los que están desde el celular, pueden hacer una captura de pantalla, para que ganemos tiempo. Y los que están desde la compu, pueden sacarle una foto. O también pueden hacer una captura de pantalla, apretando Control-Imp. Control-Imp, hacen una captura de pantalla y luego pegan en cualquier documento o en el chat. O lo pueden copiar. ¿Sí? Pero, tratemos de ganar tiempo, cosa de que no se nos haga tan larga esta clase. Hoy vamos a ver lo que es el contraste y la gama de colores. Contraste y gama de colores. Seguimos estudiando la forma, ¿sí? Seguimos clasificando la forma en fitomorfas, zoomorfas y antropomorfas. Vamos a trabajar otra vez con la fotografía. Eso quiere decir que nuevamente vamos a utilizar el celular o la cámara de celular. O si alguno tiene otra cámara más profesional o mejor, también la puede utilizar. O si no, simplemente con la cámara de celular, que también es muy buena. Que nos permite realizar muchas cosas. Y al último, como siempre, cuando terminen su producción, tienen que describir lo que han realizado. Tienen que describir de manera escrita su obra de arte. ¿Sí? Me avisan, me ponen OK, si ya está. OK, listo, profe, continuemos. Así podemos seguir. Me ponen el dibujito del like. Ahí, en el chat. Si es que ya han terminado de copiar. A ver, me avisan. Ok, listo, dice OK. Listo, a ver, ¿quién más? Ya hay dos que han terminado. Listo, listo, bueno. Ya saben, les pueden sacar una captura de pantalla, una foto para que luego completen. Listo. Vamos, primero, a observar un videíto. Vamos a observar un videíto para tratar de entender estos conceptos, ¿no? El contraste y la gama de colores dentro de una fotografía, dentro de una imagen fotográfica. Entonces, nos concentramos un poquito, prestamos atención a este video muy cortito. Entonces, a la cuenta de tres, paso el video a las una, a las dos y a las tres. Capicúa, arte, al derecho y al revés. Ya, Víctor, pon cara como de actor. ¿De actor de Hollywood? ¿Así? Sí, más o menos. Ya. ¡Selfie! Ya, Manuel, deja sacarme fotos, me va a robar el alma. ¡Qué antiguo, Víctor! Eso lo decía el abuelo de mi abuelo. Ya, ¿vamos a ver las fotos al copo de la escuela? Dale, con tal de no seguir siendo tu modelito. Y podríamos subir una de las fotos. ¿Cuál? ¿La que salgo con cara de malo? ¿O la que salgo medio galán? ¡El galán! ¿Viste que igual te gusta lo de las fotos? ¡Eso salió mal! Muy pálida. ¡Ni nos vemos! Pero eso tiene solución. ¿Sacarla de nuevo? ¡No! Mira, vamos a cambiar el fondo para darle más contraste. ¡Guau! ¿Verdad? Ahí sí que nos vemos. Y también le podemos poner colores. Por ejemplo, en la gama de los rojos. Ahí parecemos como dentro de un volcán. ¿Verdad? Y ponlo en la gama de los azules. ¿Se ve bien, ah? Sí, la gama de los rojos, la gama de los azules, pero... ¿Qué son las gamas? La gama son los matices que se pueden obtener de un mismo color al mezclarlo con cualquier otro. El contraste es la relación que ocurre entre un color y otro cuando están juntos, siendo algunos contrastes muy fuertes y otros más débiles. En la fotografía se puede jugar mucho con la gama y los contrastes. ¡Víctor, mira esta foto! ¡Está buena! ¿Y si lo hacemos en blanco y negro? A ver... Se ve bien así. Resaltan las figuras. Y se puede contrastar más aún. Mira. ¡Guau! ¡Ahí parece un afiche de rock! ¡Genial! Estamos en el campo, vemos salir el sol. ¿Te gusta? El afiche está increíble, pero la canción hay que mejorarla. ¡Jejeje! Bueno. Bien. Entonces. A ver. Vamos a repasar un poquito. Lo que... Los que dicen esto de personaje, ¿no? Utilizan el término gamas de colores y contraste. Que esto también nosotros ya lo habíamos observado o estudiado en tercer grado, pero no con estos nombres, ¿no? Recuerden que habíamos visto colores complementarios. Decíamos que en el círculo cromático, los colores complementarios eran aquellos que se encontraban opuestos. ¿Sí? Y entre ellos vimos que, por ejemplo, el amarillo era el opuesto del violeta. Por lo tanto, cuando lo poníamos junto al amarillo con el violeta, se generaba un contraste. Se generaba un contraste fuerte. ¿Sí? Cuando poníamos el naranja con el azul, también se generaba un contraste fuerte. Fuerte. Y el rojo con el verde. Yo tengo una caja de colores, mape, con varias gamas de colores. ¡Bien! Exactamente. Y gamas de colores son... Acá en el círculo cromático que les estoy mostrando, ¿se ve clarito? Por ejemplo, son diferentes verdes. Diferentes gamas de verdes, ¿sí? De verde oscuro. Diferentes gamas de amarillo. Diferentes gamas de rojo, ¿sí? Fíjense que un rojo fuerte. Un rojo medio anaranjado. ¿Sí? Un rojo más clarito. Diferentes azules. Eso... A eso nos referimos cuando hablamos de gamas de colores, ¿sí? Diferentes gamas de azules. Diferentes gamas de violetas. ¿Bien? El azul... Ah, exactamente. Bien, ¿se acuerdan? De los colores complementarios. Que lo que hacían los colores complementarios es generar contraste. Contraste. Exactamente. Matices también. Exactamente. También se le dice diferentes matices o mezclas de verdes. De azules. Muy bien, chicos. La tienen bastante clara, parece. Lo que me están respondiendo. Han entendido bien. Y tienen el concepto bien incorporado. Bien. Ahora. ¿Qué es lo que hay que hacer entonces? Yo quisiera, en este momento también, darle la libertad, como en el trabajo anterior, de que su trabajo quede en fotografías, como en algunos que me mandaron y le quedaron muy bien. O si no, lo que quieran, pueden también pintar, dibujar en la carpetita. ¿A qué me refiero? A ver. ¿Qué me dicen? Yo también tengo 40 marcadores y 50 lápices. Ah, bueno. Muy bien. Por ejemplo, les voy a mostrar acá una serie de fotografías. Donde con el celular interviene la imagen. Y logran diferentes efectos, ¿no? Diferentes contrastes. El blanco y el negro también generan un contraste. El blanco, el negro y el gris. ¿Sí? También, saben que en el celular, en el WhatsApp, nada más, ya cuando mandan una foto, pueden ponerle diferentes efectos a la fotografía, ¿no? Filtros, se llama. Fíjense cómo pueden intervenir la fotografía. Acá está realzado el contraste, por eso es que se ve, por eso es que resalta la imagen del fondo. Sí, acá con diferentes filtros también. Observemos un poquito las fotografías que estoy mostrando. A ver qué me dicen. Profesor, yo tengo entendido de gamas que es, por ejemplo, gama de azul, azul brillante, opaco, pastel. Muy bien, Inés. Entendiste muy bien. A eso nos referimos. Yo tengo uno de gama aficionado. No entiendo, Mirko, tu pregunta. Bueno, me explicás un poquito, Mirko, a qué te referís y nos sacamos la duda. Bueno, entonces, fíjense en las imágenes que les estoy mostrando. ¿Cómo podemos intervenir la imagen? Eso es lo que quiero que hagan, que intervengan la imagen. Lo pueden hacer, ustedes que siempre lo digo, están más actualizados con la tecnología. Lo pueden hacer con el celular. Viene también el editor. Ahí en el celular a veces viene con el editor de imagen. O si no, se pueden bajar por Play Store. En Play Store se pueden bajar algún editor de imagen. Y intervenir alguna fotografía. ¿Qué es lo que quiero que saquen? Van a sacar tres fotos. ¿Sí? Vamos, les voy a dar bien la consigna, bien clara. Van a sacar tres fotos. ¿Sí? Una foto fitomorfas. O sea que van a sacar alguna plantita, alguna flor, algún árbol. ¿Sí? Van a sacar una foto de algún árbol, alguna plantita o alguna flor. Repito para que quede claro. Y luego esa imagen la van a intervenir. ¿Cómo la van a intervenir? Utilizando gamas de colores. Si la quieren hacer a esa imagen de tonos rojos o tonos azules. La pueden hacer. La pueden hacer con el editor del celular. Nada más. O, como les dije. Si quieren, la pueden dibujar en la hoja. Y ahí en la hoja utilizar todas gamas de colores. ¿Sí? Entonces, una imagen fitomorfas. Una imagen zoomorfas. Si no tenemos animalitos. Le podemos sacar una foto a alguna macotita. Si no tenemos animalitos. Podemos sacarle foto a algún objeto que tengamos. Por ejemplo. Me acuerdo de las clases anteriores. Que le sacaron a un peluche. Sacaron una foto a un peluche de un osito. Algún adornito que tenían. De algún perrito. De algún animalito. Le sacaron foto a ese adorno. ¿Sí? Que tenga, acuérdense, zoomorfa, apariencia animal. Y una foto antropomorfa. Bien. Me olvidé. Luego que saquen la foto. Saquen una fotografía del animalito. También lo intervienen. Lo intervienen con filtros. O con gama de colores. O con contraste. ¿Sí? Luego. Sacan una foto. De. Antropomorfa. De algún objeto. Que tenga apariencia. Humana. ¿Sí? Le sacan una foto. Y luego le intervienen. Con algún editor. Y. Para los que. Quieran. Ya con eso. Ya está. Cumplida la tarea. Pero siempre. Les digo que se animen a más. Como en la clase anterior. Que han hecho. Trabajos muy buenos. Muy buenos. Y los felicito. A todos aquellos que se han animado. A utilizar frutas. Verduras. Para. Para hacer su producción. En este caso también. Si es que ustedes quieren. Luego. Hacer una obra artística. Utilizando. Las imágenes. Las fotografías. Que han. Que han. Obtenido. Lo pueden hacer. Pueden armar un collage. También. En la carpetita. Si. Todo esto. Queda. A. Conveniencia. De ustedes. A ver. Que me preguntan. Yo uso el Photoshop. Mirko. Dice. Bueno. Mirko. Vamos a ver. Ese es un gran programa. Mirko. Ahí puedes hacer. Millones de cosas. Espero que esta vez. Si me sorprendan. Mirko. Define el Pixar. Exactamente. Ese es otro programa. Muy bueno. En la PC. Bueno. Pueden utilizar la PC. O el celular. Como ustedes quieran. Yo le digo celular. Porque por ahí algunos. No tienen acceso a la PC. Pero los que tengan acceso. Pueden utilizar la PC. Yo tengo una aplicación. Que difumina el fondo. Bueno. Sofi. Buenísimo. Buenísimo. Lo importante es esto. Que empiecen a experimentar. A intervenir la foto. La imagen. Yo eso quiero. Que jueguen con la imagen. Que empiecen a. Ustedes. A intervenir. A modificar la imagen. No tengo mascota. Dice. Delphi. Pero pues. Como ya dije. Puedes. Sacarle foto. De algún peluche. De algún animalito. Algún juguete. De algún objeto. Profe. ¿Cuándo termina la clase? Media hora. Dura la clase. Faltan. Tres minutos. Cuatro minutos. Cinco minutos. Ya terminamos Joaquín. La clase. En realidad. Tiene que durar. Cuarenta y cinco minutos. Pero. Yo la estoy haciendo. Más cortita. Si Joaquín. Dice. Profe. Por ejemplo. Si sacamos. La foto. Pero me tengo. Pero no tenemos impresora de color. En vez de imprimirla. Podemos mandártela. Claro Inés. Si. Si. Exactamente. Y también hay. Para armar un collage. Hay programas. Para que te permiten armar un collage. Ahí nomás. Virtualmente. ¿No? Sin imprimir. Si Inés. Me podés mandar. Soy Elena Mesori. Perdón por la transa. Es que tuve un problema con internet. Bien. Elena. Esta clase queda grabada. Así que. La podés consultar. Cuando terminemos. La podés volver a consultar. O si no. Más tarde. ¿Si? Si. Y yo también. Bueno. Puso. Picar. Y todo el día edito fotos. Bueno. Hay algunos que ya están. Algunos compañeritos y compañeritas. Que ya están. Muy ducho. ¿No? Con esta. Con esta. Por estas aplicaciones. Son por llegar tarde. Bueno. Está bien. Lo importante es que. Se entusiasme con este trabajito. Ah. Bueno. Profe. Estamos viendo el círculo cromático. Bueno. ¿Puedo recortar el fondo? De las imágenes. ¿O morfa? Si. Mirko. Intervení. Intervení la imagen. Como vos quieras. Yo quiero que modifiquen. La imagen. Yo le di dos opciones. Y dos conceptos nuevos. Que no fueron tan nuevos. Porque ya lo conocen. Que es el contraste. Y la. Y. Eh. Y las gamas. Pero también hay saturación de color. Que pueden cambiar. En. En. En sepia. Pueden cambiar. Eh. En acromáticos. En escala de valores. Hay un montón de opciones. Eh. Para modificar la foto. Ponerle filtros. A vejentar también. La imagen. Miren acá todas las. Las opciones que le aparecen. Elijan uno. Elena. Elena o Inés. Profe. Si lo queremos dibujar. Tenemos que dibujar uno. O este es. Eh. Elijan uno. Así no se hace tan. Tan complicado. Y tan largo. Si. Elijan uno para dibujar. Puedo usar. Que no sean sacando de las fotos. Bueno. Bueno Mirko. Buenísimo Mirko. Pero quiero ver el resultado Mirko. Mandame el trabajito por favor. Porque me intrigan mucho los trabajos. Que puedas lograr. Bueno. Está bien. Josefina. Después tenemos que dibujar algo. Bien. Vuelvo. A repetir. Sacando las tres fotos. Y mandándome. Esas tres fotos. Para mí. Ese trabajo está cumplido. Si ustedes. Quieren. Además. Hacer una obra artística. De alguna de esas. Tres producciones. Pasarla a la carpeta. Dibujarla. Pintarla. Intervenirla. También. En la carpeta. Lo pueden hacer. Si. Pero. Por ahora. Me interesa. Que me manden las tres fotos. Intervenidas. Una foto. Fitomorfa. Antropomorfa. Y zoomorfa. Si. Por ejemplo. Poner nubes. De otras imágenes. Bueno. Mirko. Buenísimo. Bueno. Mirko. Va a tener que lidiar. Con ese problema. Y. Y. Ver cómo. Cómo resolves. Ese problema. De la cámara. Bueno. Bueno. Esa sería la consigna. De estas. Semanas. Si. Tienen dos semanitas. Para hacer este trabajito. Tienen. La semana que viene. Y la otra. Y ya nos volvemos a encontrar. La. Tercera semana. Digamos. La que. La. La que. Continúa. Lo dejo. Con esta tarea pendiente. Ya saben. Chicos. Sigo. Esperando. Que me manden los trabajitos. Que no me mandaron todavía. Me lo suben al Classroom. O si no. Me lo mandan al WhatsApp. No dejen de mandarme sus producciones. Lo estoy anotando. Estoy registrando. Todos los trabajitos que me mandan. Si. Estoy registrando. Todos los trabajitos. Que. Me están mandando. Me voy. Con esta frase. Pablo Picasso. Ya saben. Dice. Apaga el gris de tu vida. Y enciende. Los colores. Que llevas dentro. No se olviden chicos. De. Ponerle color a su vida. De que su vida sea brillante. Que sea llena de colores. Feliz. Transmitan. También. Pinten la vida de los demás. Hasta la próxima chicos. Nos vemos. Espero sus trabajitos. Todos los 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 trabajitos. Gracias.